2 de la tarde, 43 minutos, al inicio del programa les comentamos que íbamos a hablar específicamente de cuando a las personas se les caen los párpados, a veces tenemos la impresión de que el hecho de cuidarse esa parte superior de la cara es solamente o meramente estética, pero es que al parecer hay personas que desde su nacimiento pues sufren del llamado párpado caído. A veces yo pensaba que esto era algo más que tiene que ver con la edad, pero resulta que no, y para conocer un poco más de este tema del párpado caído, tenemos en el estudio a la doctora Iseli Galíndez, quien es oftalmólogo especialista en cirugía plástica ocular, vías lacrimales y órbita, bienvenida Iseli, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que para mí es un honor estar aquí esta tarde con ustedes, muchas gracias. Cuéntanos un poquito qué es la tosis en principio, porque conocemos personas con los párpados caídos y sabemos también de quienes tratan de cuidarse un poco por la parte estética, pero más allá de lo estético, poco se conoce. Sí, realmente la tosis palpebral o caída de párpados como comúnmente se le conoce o se le llama, es una patología muy muy frecuente en las consultas oftalmológicas, no netamente referida a su especialidad de cirugía plástica ocular, sino a la misma oftalmología general. Es un tema que no todo el mundo sabe aceptar o sabe reconocer, por eso es que a veces los niños sobre todo son, pasa de largo este tipo de patología y bueno, cuando van a la consulta ya tienen una edad medianamente o ya hasta son adultos y realmente son patologías que se pueden presentar tanto en la infancia o en la niñez como en la edad adulta. Que eso yo estaba comentando, que yo he visto muchos niños con esto, yo pensé que, bueno, que tenían, no sé, el párpado demasiado grande o algo así, en mi ignorancia lo pensaba y ahora que estuvimos investigando para esta entrevista, dije no, pero es que esto es párpado caído, bien seas niño o adulto. Exacto, sí, realmente las causas de la caída de párpados es múltiple, es bastante multifactorial se puede decir y en efecto, como les comenté, pues se presentan tanto en niños como en adultos. Básicamente en niños es por una causa totalmente congénita, viene del desarrollo embrionario, el músculo pues se desarrolla con cierta atrofia y el músculo que se carga de elevar el párpado me refiero y obviamente ya el párpado no tiene ese motorcito que lo eleva, porque el párpado viene ya con su daño congénito. A diferencia de los adultos, que bueno, que sí que existen diferentes causas que se puedan presentar que desarrollan la caída de los párpados, principalmente pues el paso del tiempo, ¿no? La edad que es uno de los factores importantes. Es que normalmente esta condición se asocia más a la edad. Cuando está presente en un niño, en principio, ¿cómo o qué es lo que debe hacer el padre? Porque a lo mejor vemos que el niño abre más unos ojos que otros, pero tal vez no tenemos esa certeza de que algo está sucediendo o como dices tú, pasa de largo, lo pasamos por alto y resulta que es algo que desde la infancia se puede modificar. Sí, claro. En efecto, en los niños muy pequeños, a edades tempranas después del nacimiento, es bastante difícil saber si hay un párpado más caído que otros, ¿no? Sino cuando ya el ENE tira una apertura total, ya podemos notar de repente un descenso, bien sea muy leve, con respecto al otro párpado. Pero es importante que así estos cambios sean muy pequeños. Es importante llevar al oftalmólogo a la edad que sea o a la edad que los padres se percaten de que el niño tiene un descenso de alguno de sus párpados, porque el hecho de que haya una caída o un descenso del párpado, bien sea uni o bilateral, puede desarrollar o puede crear o producir que haya un defecto en el desarrollo visual. Ya que el párpado caído, si está a nivel de lo que es la pupila, si sea pequeño este descenso, pero tiene involucrada la pupila, el niño va a tener un desarrollo visual bastante deteriorado. Deteriorado. Limitado. Sí, exacto. Conversamos con la doctora Isélia Galíndez, oftalmólogo especialista en cirugía plástica ocular, vías lagrimales y órbitas sobre esta patología, el párpado caído o tosis. ¿Cómo se soluciona esto, tanto en niños como en adultos? ¿Es un tratamiento o definitivamente hay que ir a la cirugía? Importante aquí saber que cualquiera de los dos casos, llámese tosis, en niños o en adultos, ambos van a generar obviamente un déficit a nivel del campo visual, hablando desde el punto de vista funcional. Ya desde el punto de vista estético, sí, pues vamos a notar que vamos a notar un ojo más pequeño o un ojo más cerrado, como refieren algunos pacientes, pero ambos casos, bien sean niños o adultos, el tratamiento es quirúrgico, dependiendo de la severidad también de la caída del párpado, es quirúrgico. En algunos pacientes realizamos este tipo de cirugías con fines más estéticos que funcionales, pero siempre pues tratando de que el globo ocular visualmente sea mucho más cómodo, ¿no? Este, tenga una pupila totalmente despejada. En los niños es importante saber que una vez que hemos diagnosticado la caída de los párpados, debemos operar, dependiendo de la gravedad de la caída, inmediatamente. Anteriormente se esperaba que los niños llegaran a una edad escolar, ¿ok? Para que no interferiera con sus actividades académicas, pero actualmente ya se conoce o se sabe que es importante para que un niño tenga un desarrollo visual adecuado, sea operado lo más pronto posible, una vez diagnosticado el problema. Y en este caso, ¿en qué consiste esa operación? ¿Y cómo logran que al final de cuentas el párpado retome su actividad normal? Ok. El tipo de técnica que vamos a utilizar o que vamos a elegir en el momento de corregir, hacer este tipo de corrección en los párpados, va a depender, como les comenté al inicio, de la severidad de la caída, ¿ok? En niños donde haya compromiso pupilar, pues por lo general como es un ente congénito, o sea ya vienen siendo ya por defecto del propio músculo, estos niños por lo general lo que tenemos que hacer es levantar el párpado superior tomando apoyo en lo que es el músculo frontal, el músculo de la ceja, ¿ok? Entonces, la cirugía en niños que tengan una condición o una tosis palpebral bastante severa y que el músculo obviamente elevador del párpado no tenga un buen funcionamiento, debemos corregir este párpado tomando en cuenta la ayuda del músculo de la ceja. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realizamos una cirugía que va a constar de colocar como una especie de silicón o una gomita, se puede decir, esta gomita la vamos a sujetar del párpado superior y la vamos a fijar a nivel del músculo de la ceja, al músculo frontal, para que sea el músculo de la ceja el que alce con esa potencia, levante este párpado, ¿sí? Ahora bien, seguimos conversando sobre el párpado caído con la doctora Isabel Galíndez. Lo que me gustaría conocer también es cuando una persona no nace con esta condición, sino que a través del tiempo sus párpados se van deteriorando. Bueno, ¿cuál es la forma, si es posible, de prevenir este deterioro? Y si hay algo también que tal vez active, en dado caso, la enfermedad que podamos evitar para prevenir la misma. Bueno, sí. En adultos, aquí, como comenté, las causas pueden ser varias, pueden ser múltiples. Entonces, principalmente en adultos se debe a la edad, ¿ok? Ya que los tejidos que se encargan de hacer este levantamiento palpebral, pues, se van deteriorando y se van poniendo como flojos, si se puede decir de alguna manera, y pierden esa resistencia y ya el párpado, pues, no tiene la suficiente fuerza para tirar hacia arriba y, obviamente, cae, desciende. Existen otros factores u otras causas que pueden producir caída del párpado, como causas neurogénicas, por ejemplo, las personas que tienen parálisis faciales, que ya no hay un impulso nervioso que estimule ese músculo. Ellos tienden a tener una caída del párpado, puede haber una tosis mecánica, que es cuando hay tumores, quistes propios en el párpado superior que pesen tanto, que tumban el párpado, pues, cerrando, obviamente, la apertura ocular. Y, este, pero principalmente la causa son causas aponeuróticas o seniles, se puede decir la palabra senil, ¿qué es eso? Es la pérdida de esa elasticidad total del músculo y esa resistencia que hace que el párpado fleje y tenga ese descenso. Obviamente, en los adultos, esta caída de párpados se realiza en su mayoría, además de que queremos hacer una corrección funcional para que la agudeza visual esté apta, tenga un campo visual totalmente despejado, también se hace con fines estéticos, ¿ok? Y, una vez que nosotros elevamos el párpado superior en los adultos, pues, también hacemos, de una vez, una corrección de la piel redundante y hacemos la llamada blefaroplastia, ¿ok? Es decir, que el párpado caído le va a suceder a todo el mundo o hay gente que lo presenta? Sí, hay condiciones que producen caída de párpados, la edad, los cambios propios de la piel, efectos externos como el frío, el sol, ¿ok? Hay ciertas situaciones, malos hábitos, el estrés, ya se ha determinado un factor importante para la caída de los párpados en los adultos y es inevitable en algunas personas, quizás unos más que otros, pero sí, es un proceso, se puede decir que evolutivo y propio del tejido cutáneo del párpado. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Los espasmos del párpado tienen que ver con el párpado caído o no tienen nada que ver? No, son entes totalmente separados. Los espasmos son, se puede decir que son como impulsos nerviosos a repetición. Son estos tics, los llamados tics musculares. Sí, involuntarios que uno siente. Y las causas o los factores que producen estos espasmos son infinitos, ¿sí? Son múltiples. Así que Tamara, cuando sientas espasmos no creas que se te va a caer el párpado. No, no, no. Lo siento a menudo. Por eso te lo digo. Doctora, muchísimas gracias por la información que hoy nos ha brindado. Nos encantaría saber su consulta, ¿dónde se encuentra? Mi consultorio está en la Maternidad La Floresta, en la unidad ambulatoria. Allí estoy los lunes, miércoles y viernes. Y estoy también actualmente en Plusóptica, en Plusóptica del Centro Comercial Las Américas. Ahí estoy los martes y los jueves también pues dando una consulta oftalmológica. En cualquiera de los lugares me pueden ubicar sin problema. Gracias. Estábamos escuchando a la doctora Iseli Galíndez, quien es oftalmóloga especialista en cirugía plástica ocular, vía lacrimales y órbita. Estábamos hablando del párpado caído y la intención yo creo que es sobre todo conocer un poco más sobre ciertas condiciones porque a veces no nos damos cuenta de, por ejemplo, nuestros niños, si tienen algún tipo de condición que podamos corregir a tiempo para el desarrollo de su campo visual, el desarrollo correcto de su campo visual. Y sobre todo ya cuando estamos adultos pues algo que podemos mejorar en nuestra visión, en nuestro día a día.